Bueno, Cris no está porque se ha ido al baño a buscar a Justin. Bueno, no, en realidad Cris ahora mismo no está aquí con nosotros, pero nosotros sí que estamos en el sitio del que millones de personas están hablando. Medios nacionales, internacionales, Billboard, CNN, todos los medios, New York Times, que han hecho eco de una noticia, la noticia de que Justin estuvo aquí y de que Justin se marchó. Pero solo nosotros sabemos lo que realmente ha pasado. Empezamos desde el principio. Seis de la tarde, Gran Vía de Madrid, totalmente cortada y colapsada por miles de fans, believers, gritando y esperando que Justin llegara. 6.40 de la tarde, se hizo un poco esperar porque es un artista y porque se lo merece. Y cuando llegó, locura absoluta con Justin. Pero locurón, es que no te lo puedo ni imaginar. Bueno, a partir de ahí ya empieza la locura. Justin entra dentro de la radio y se va directo con Cristina Boscao. Cristina Boscao, o sea, un pibón. Qué suerte tienes, hijo mío. Bueno, pues él no estuvo muy contento porque bostezó. Sí, bostezó. ...entrevistas que haga aquí en los 40 principales, ¿vale? No os mováis, que va a haber mucho con él, con Justin Bieber. Bueno, no nos vamos a meter con que bostezara, porque evidentemente podía estar muy cansado, estrella internacional, que a lo mejor había dormido dos horas el pobrecillo. Pero sí que es cierto que podía haber estado un poquito más entregado. Y luego también dijo que no quería que le hicieran fotos. Y lo entendemos porque, claro, todo el mundo con el móvil, pues no es muy agradable. Pero nos quedamos con lo bueno. Cris le sacó la noticia. El año que viene, viene a nuestro país de concierto. Ese es la notición bueno. Segunda parte del tour de Justin aquí en los 40. Vino a este mismo estudio, al estudio de Yu, y estuvo con nuestros compañeros. Mucha risa, cachondeo, y de repente él se levantó y se marchó al baño. Pero allí él no se fugó, porque, ojo, que esto sigue. Se metió un poquito más tarde en un despacho y con dos narices se fumó un cigarrillo. Pero tampoco ahí se fugó, porque él, ya un poco más tranquilo, un poco más sosegado, se metió en un estudio más chiquitín con Xavi Martínez y con Tony Aguilar. Y ellos pudieron hablar con él y hacerle algunas preguntas. Se acabó ya, finalmente, la visita de Justin aquí en los estudios de los 40 y se marchó directo al hormiguero. Poquito más tarde él puso un tuit, pidió un poco de disculpas a las fans, porque se sentía un poco enfermo. Justin y homio todos sabemos que eres una estrella internacional, que eres joven y que a lo mejor eres inexperto, pero sí que es cierto que, aunque esto era una auténtica locura, este estudio estaba lleno de gente y tú te agobiaste un poco. Igual le podéis haber echado un poquito más de ganas. Ahí lo dejamos. Pero sabéis lo peor de todo, que ahora mismo no está Chris conmigo para contarlo, porque esta tía se ha marchado a Atlanta con Faisos a una convención en la que se lo va a pasar muy, pero que muy bien. Y encima, lo peor de todo, es que no ha cumplido el reto. Chris, vas a pringar, chaval.